y un golpe también en este momento para el gobierno conservador electo a principios de este año 2020. Hacemos en esta oportunidad nuestra primera pausa en este espacio brújulo internacional, pero de regreso ahondamos sobre este y otros temas de impacto global, no se aparten. La cocina italiana es una de las más difundidas y reconocidas en todo el mundo por su riqueza cultural, sobre todo por su, diríamos, origen que guarda en Italia desde su conformación como un estado unitario. Por eso hoy conversamos con Federico Olioso, coordinador de comunicaciones de Cabenit, la Cámara de Comercio Italo-Venezolana, para conversar sobre la quinta semana de la cocina italiana en el mundo. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Enrique, ¿cómo te va? Muy bien, un placer recibirlo. Muchas gracias. Bueno, este año tenemos cinco años haciendo este evento, conjuntamente con la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura. Este es un evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno italiano, de Italia, y se hace en todos los países donde hay embajadas. Esta es la quinta edición, un poco especial por la pandemia que tenemos. Y bueno, tenemos 17, empezamos el 23 de noviembre. Son aquí en Venezuela 17 actividades, casi todas resumidas en masterclass, conversatorios, videos, honoríficos, conmemorativos a Pelegrino Artuzzi. Y es este autor importante que cumple 200 años en su nacimiento, al que hace en honor este año, diríamos, por su obra, por su aporte a la gastronomía italiana, porque se dice que es el padre de la gastronomía moderna italiana, ¿no? Exacto, por haber reconocido, sabes que Italia, bueno, eran varios países de Estado o ciudades de Estado, y bueno, cuando, luego de la unificación, él hizo todo un recorrido por Italia, hizo varios sociólogos, varios escritos sobre la cultura y las costumbres de cada región, y uno de esos fue, ahí lo tenemos en pantalla, este, el libro de cocina que recoge esas recetas de ese entonces. Por eso es que este año la edición se llama Saberes y Sabores de Italia. ¿Qué es? ¿Por qué saberes? Porque las conferencias y los masterclass van a explicar un poco a los participantes, a la gente que nos visite en la página y en nuestras redes, sobre las recetas, y cómo se originaron dichas recetas. Entonces, ¿cuál es la importancia de Pellegrino Artusi, que fue la primera persona que recogió e hizo un compilado de la manera de cómo comían todos los habitantes de la península itálica, y justo este año está cumpliendo 200 años de nacimiento. Ese valor histórico que aporta, pero también que diferencia muy bien, diríamos, la calidad, los sabores, lo propio de cada región en Italia, ¿cómo podríamos establecer una diferenciación entre los gustos y, diríamos, lo ya gastronómico establecido en esos lugares y estados del país? Este, bueno, ¿cómo decirte? La comida italiana es muy variada. Sí se conocen los platos, creo que los platos del sur de Italia son los más conocidos, que son todas las pastas y las pizzas, en sus diferentes modalidades. Este, ya hacia el norte se come más arroz, risotto, carnes, vegetales en conserva, y cada quien tiene su manera de prepararlo, ¿no? Y se intercambian recetas, y esas recetas con los inmigrantes o los inmigrantes también han variado mucho. De repente uno se come una pizza en Estados Unidos, aquí en Venezuela, y quizás vas a Italia y la vas a encontrar un poco distinta, porque los productos son distintos, la manera de prepararla es un poco distinta, y eso es lo que se va a saber o lo que van a aprender las personas que nos visiten en la actividad. Y exactamente, ese es el punto importante, porque van a aprender de alguna forma cómo elaborar un pan italiano, cómo elaborar las pizzas, cómo elaborar el gelato, el helado tradicional de Italia, cómo la gente puede participar de estos encuentros y de la actividad como tal. Exacto, bueno, la actividad comenzó el 16 del 23 de noviembre y culmina el 29 de noviembre, pero todas las actividades ya están grabadas, están en nuestras redes, en YouTube y en Instagram, cadenit, con B pequeña, y al final ya están todos los masterclass que se han hecho grabados y puedes verlos. Y si todavía tienes tiempo de participar, puedes meterte en la página semana. El tema de los productos es muy importante, porque también se busca hacerle promoción este año a los productos que, diríamos, no son regulados, no controlados y que son nativos de Italia. Exacto. ¿Cómo varía esa diversidad de los productos, del contenido, de los sabores de ellos? Exacto, bueno, como te dije, la inmigración ha aportado las ideas o las recetas base de la gastronomía italiana, pero luego también en los diferentes países donde están los italianos se han hecho como versiones, quizás no con tanta calidad que las originales. Y en esta edición vamos a hacer hincapié en ese tipo de productos, o sea, por qué es tan importante consumir un producto de denominación de origen. Por ejemplo, un espumante, un vino tinto, un queso, los vegetales, todo, y se va a hacer como hincapié en esa importancia que tienen los productos de denominación de origen. Y el belpes, que diríamos es el queso tierno de los italianos, ¿no? También se le busca hacer promoción y que la gente... Un gelato de crema, por ejemplo, y eso lo vamos a aprender el día sábado en una clase magistral que va a ver directamente de Italia. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a conocer mayor información sobre la cocina italiana, otros datos importantes, y también para que ustedes incluyan esta actividad que organiza la Embajada de Italia en conjunto también con la Cámara de Comercio Venezolano Italiana acá en nuestro país. Hacemos pausa y al regreso más en Brújula Internacional. Comer muchos vegetales y combinarlos con carbohidratos para, de alguna manera, crear anticuerpos con el COVID-19. Sobre todo en estos tiempos porque se dice que fortalece el sistema inmunológico. Exactamente. Y para ayudar también a otras enfermedades, aparte de la COVID-19, ¿no? Exactamente, claro. Todos los vegetales, la combinación de vegetales, en su justa medida con carbohidratos y carnes, que es lo básico de la dieta mediterránea, sube la defensa con un buen vino y las buenas frutas. Entonces, todo eso dicen que es bueno para subir la defensa y fortalecer el sistema inmunológico. Pero más allá de eso, ¿por qué la cocina italiana tiene tanta influencia en el mundo? ¿Qué la hace especial? Que sea la más difundida, incluso la más comercializada, que la gente la conozca muy bien, porque, diríamos, la pizza es uno de sus máximos exponentes. También, diríamos, que esa vitrina que la abre al mundo y la da a conocer, aparte de la pizza, pues, nace el interés de conocer más allá otros platos, la pasta y toda su diversidad. Yo pienso que la fama y la aceptación mundial de la cocina italiana se debe, primero, a su facilidad de hacer. La cocina italiana no es una cocina, hay platos muy elaborados, pero, generalmente, los platos italianos son platos muy sencillos de hacer. Simplemente, lo que hace falta es la dosis necesaria de cuatro o cinco productos para lograr ese sabor especial, ¿verdad? ¿Cuáles son esos productos fundamentales que no deben faltar? Bueno, nunca. El tomate no debe faltar, el queso no debe faltar, el orégano no debe faltar, la albahaca no puede faltar. Esos son los cuatro productos fundamentales y quizás un buen arroz, una buena masa. Nosotros con masa hacemos, no solamente la pizza, hacemos otros platos que son de masa. El calzone, ¿no? El calzone, también se hace polenta, se hacen muchas cosas. La masa es muy moldeable y los italianos la saben trabajar muy bien. No son platos muy complicados. Y los productos son los productos de estaciones, que están en todas partes del mundo. O sea, tomates en todas partes del mundo. Este, cebolla, mantequilla, la pasta se ha exportado a todas partes del mundo y por eso es que ha sido tan fácil y ha calado tanto en todas partes. Y claro, cada quien le pone como un ingrediente extra. La hace propia también. La hace propia y también, de alguna manera, por lo menos la pasta Alfredo, que dicen que la consume mucho en Estados Unidos, viene de un restaurante de Roma que se llama Alfredo y ellos le hicieron esta salsa blanca, que es como cremosa. Entonces, cada quien, los argentinos también a la milanesa, que en Italia se llama cotoleta, le ponen encima la pizza y hacen como una pizzaiola. O sea, cada país le va como agregando una versión a esa gastronomía y por eso es que ha sido tan, o sea, ha pegado, es tan famosa. Claro que también la inmigración, la gente hace también que sus platos se conozcan. Y hay italianos en todas partes del mundo. Por supuesto. Y por eso, ustedes a través de la Embajada y la Cámara de Comercio Italo-Venezolana quieren invitar a las personas a esta quinta semana de la cocina italiana en el mundo. Hay también, aparte de las formaciones que tienen para enseñar a la gente a hacer un pan italiano, a hacer la pizza, a hacer el gelato, hay incluso la presentación de cortometrajes, en homenaje al autor. En homenaje al autor, a la dieta mediterránea y otros temas relacionados con la gastronomía italiana. Exposiciones, ¿no? Exacto. Se pueden meter en la página semana de la cocina italiana punto com punto ve y ahí van a encontrar toda la programación y si se meten en las redes de la Cámara, cabenit, arroba cabenit con B pequeña y T, ya van a encontrar los videos de estas actividades. Y la invitación y la difusión que ustedes sigan haciendo, aparte, durante todo el año, la gastronomía italiana, quizás otras actividades que vayan extendiendo también la promoción de la quinta semana de la cocina italiana por el mundo. Bueno, nosotros terminamos este año ya con esta actividad. La Cámara no solamente hace actividad gastronómica, hace actividades en todos los sectores. Tenemos más de 750 afiliados en todos los sectores de la economía nacional, pero somos más conocidos porque los eventos gastronómicos son más lúdicos, ¿no? Pero hacemos webinares económicos, hacemos asesorías para emprendimiento, para exportar, para importar. Tenemos un sector muy importante que estamos trabajando, que es la energía renovable. Y este año vamos a aprovechar que no se puede uno reunir por la pandemia para explotar también otro tipo de actividades que puedan apoyar el emprendimiento de nuestros afiliados. Y también porque la comunidad de italianos en Venezuela es muy grande, ¿no? Total. Hay una diversidad tremenda de la cultura italiana con la venezolana. ¿Cómo ha visto también el desempeño de ese intercambio cultural, esas relaciones que a lo largo de los años nos han unido? Bueno, primero que el italiano, como nosotros somos todos latinos, o sea, los venezolanos, los italianos, los españoles, los franceses. Entonces pienso que ha sido la combinación o la unión. Yo provengo de una familia italo-venezolana, totalmente integrada, ¿no? Pienso que en algunos países más que otros, la cultura italiana ha podido integrarse más. Al regreso de la pausa ampliamos otros temas en este espacio. Brújula Internacional no se aparten. Gracias. Continuamos con más de Brújula Internacional. Ahora vamos a conversar con el doctor Emanuel Valera. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Antropología Física, porque el tema de la educación también es importante. Aparte, usted es profesor de la Universidad Simón Rodríguez, y por supuesto que en tiempos de pandemia en Latinoamérica, así como en otros lugares del mundo, esto se ha venido transformando. El tema educativo se ha venido ampliando, quizás nos adelantamos en el futuro, pero ha tenido un impacto importante, sobre todo ahora por los nuevos métodos educativos que se están implementando. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo pondrá el impacto en este momento de la pandemia en los sistemas educativos del mundo? Bueno, en los sistemas educativos a nivel global, la mayoría de las instituciones han tenido que renovarse, replantearse metodologías para la enseñanza, y considerar también nuevos modelos para poder alcanzar lo que sería garantizar el derecho a la educación. Entonces, básicamente en el caso de Latinoamérica, quizás es una región que ha sido mucho más difícil hacer frente a esto, hacer frente a este reto, precisamente porque no teníamos las plataformas requeridas. Por lo menos en el caso de Venezuela, la mayoría de las universidades autónomas no han tenido ningún tipo de actividad académica. En cambio, algunas universidades privadas, y en el caso de las universidades experimentales, bueno, hemos apostado precisamente a dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. ¿De qué forma lo han hecho en este momento? En el caso de mi universidad, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, nosotros hemos generado una serie de plataformas que ya están, pero que se utilizaban para otros fines muchas veces. Por ejemplo, en el caso del Zoom, que es una plataforma de conferencia, entonces la empezamos a utilizar y a capacitar a nuestros profesores. Entonces, eso ha sido una labor complicada porque tenemos profesores de diferentes edades y quizás los profesores que tienen mayor recorrido adaptarse de forma abrupta a estos cambios. Ha sido más complicado, pero bueno, se ha dado la voluntad precisamente para hacer esto y los profesores más jóvenes hemos asumido el reto de apoyar precisamente a los otros profesores que quizás no están tan adaptados a eso. Incluso nosotros hemos utilizado las redes sociales para generar redes de conocimiento y que los estudiantes también se apropien de esa gestión. Y aparte de ese, ¿qué otros desafíos han identificado? También sabemos el tema de la conectividad en nuestro país. De alguna forma, eso ha influido para el desempeño de esas clases. Como ha visto, la adaptación de los estudiantes, porque quizás pueden tener la iniciativa, la disposición, pero que condiciona el momento que vivimos y también la situación de conexión que experimentamos. Claro, ciertamente la conectividad en el caso de Venezuela ha sido un problema. Además de la conectividad también, los fallos en la energía eléctrica, entonces hemos tenido que adaptarnos como profesores también a dar lazos más amplios para la resolución, por ejemplo, de evaluaciones que sean online para que ellos tengan un periodo mayor para poder, considerando que no todas las zonas, inclusive de la ciudad, responden de la misma manera a la conectividad. Y en comparación con Venezuela, el contraste que hay en otros países, ¿cómo se ha visto la evolución y la adaptación de la comunidad universitaria ante estos nuevos modelos educativos? Bueno, uno de los aspectos que nosotros hemos identificado es que en el caso de muchas otras universidades, ellos ya tenían plataformas digitales, plataformas virtuales, donde daban clases semipresenciales. Las universidades en Europa, que ya tenían un sistema a distancia o semipresencial, para ellos no fue una cosa distinta, sino que simplemente lo que hicieron fue básicamente potenciar esas estrategias que ya tenían. Entonces, nosotros en la universidad lo que hemos tratado de hacer es tomar los aspectos que nosotros pudiéramos adaptar a Venezuela, dadas las condiciones que ya tú mencionaste también, de conectividad y la energía eléctrica. El tema del contenido es muy importante, porque cómo se ha logrado diversificar y también condensar para ser entendido, digamos, ser amigable, a través de las plataformas que presentan las diferentes casas de estudios en el país universitarias para los estudiantes. ¿Cómo se ha podido asimilar este proceso? También es un cambio, una transformación. Claro, es una transformación porque quizás para los profesores es mucho más complicado el hecho de tener que establecer guías, establecer presentaciones mucho más amplias, el grabarnos. Eso también ha sido un reto, primero por los dispositivos, porque no todos tienen la misma resolución. Y además el hecho de cargar el archivo ha sido también súper complicado, porque a veces son archivos muy pesados. Entonces, en el transcurso de estos meses, lo que hemos tratado de hacer es ver hasta dónde nosotros podemos hacer. Entonces, ya no hacemos videos muy largos, sino videos micro y lo relacionamos con otro tipo de recursos audiovisuales. ¿Cómo se vislumbra el avance de esta nueva adaptación a un sistema distinto, más hacia lo digital, hacia lo virtual, a clases online, de los estudiantes universitarios, no solo de la educación superior, pero también de la educación básica, que también estos nuevos formatos han migrado a esos sistemas educativos que están adaptados precisamente para esos públicos y esa comunidad que va en proceso de aprendizaje. Pero, ¿cómo se podría ver en el futuro, al corto, al mediano plazo, este avance, la adaptación que pueda tener? Y diríamos, lo fiable que podría ser para un nuevo comienzo de la normalidad, como tal, ya más generalizada en todo el continente. Bueno, no es como universidad experimental. Lo que hemos observado es que hay contenidos que son teóricos, que podemos adelantar, incluso llegando a una nueva normalidad, donde otra vez adoptemos la presencialidad, o una semipresencialidad. Que puedan coexistir estos dos formatos. Exactamente. O sea, lo que hemos aprendido es que podemos optimizar, optimizar nuestros procesos. O sea, hay ciertos elementos, ciertos contenidos que podemos ya tenerlo predefinido desde el punto de vista del acceso del estudiante a las plataformas digitales, y los contenidos que sí son prácticos, eso necesariamente hay que realizarlos en aula o realizarlos en los espacios que correspondan. Por ejemplo, nosotros que estamos impulsando ahora los programas de salud de medicina veterinaria y de fisioterapia aquí para la ciudad, que es un reto también, no tanto para fisioterapia, sino más para medicina veterinaria, hemos tenido el apoyo de nuestra rectora. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso estaremos conversando con el doctor Emanuel Valera, presidente de la Sociedad Venezolana de Antropología, y también profesor de la Universidad Simón Rodríguez. Hablamos sobre el impacto del COVID-19 en la educación y también otros modelos que están surgiendo para el momento. Ya regresamos. La evidencia es un impacto importante de la pandemia de COVID-19 en los sistemas educativos de Latinoamérica y todo el mundo. Hoy conversamos con el doctor Emanuel Valera, presidente de la Sociedad de Antropología en Venezuela, y también profesor de la Universidad Simón Rodríguez. Hablamos acerca de unos proyectos que están implementando en este momento con el tema educativo, pero también, sobre todo, con la salud en animales que también pueden verse afectados y suelen ser vulnerables para los tiempos que vivimos. Sí, ciertamente. Nosotros tenemos dos programas de salud que son nuevos en nuestra universidad porque la tradición en nuestra institución ha sido en educación y administración durante más de 40 años. En este caso, con este nuevo reto que se nos planteó, hemos aprovechado nuestras estaciones experimentales en el caso de la Estación Experimental Río Negro, que está en Caucagua, pero también tenemos la extensión en La Guaira. Entonces, tenemos dos programas, el programa de medicina veterinaria y el programa de fisioterapia. En el caso de medicina veterinaria, nosotros estamos implementando lo que serían unidades de producción a modo de taller escuela para que los estudiantes también tengan de forma cercana una unidad de producción animal en la cual ellos puedan aprender, pero que también sea de utilidad social. O sea, que sea una producción que pueda garantizar de alguna u otra forma el sustento particularmente de la proteína cárnica a la población cercana o a la comunidad universitaria en este caso. Y en el caso de fisioterapia, nosotros ya estamos implementando una sala de rehabilitación integral dentro de la propia universidad que pueda prestar sus servicios a la comunidad. Los convenios y proyectos de extensión en este momento que presenta la universidad para seguir ampliando, diríamos, el espectro educativo por todo el país. En el caso de nuestra universidad, se divide por núcleos en diferentes estados y todo lo que sería la subdirección de interacción comunitaria se dedica, que sería el equivalente a la extensión en otras universidades. Hemos ya generado unos convenios, unas alianzas estratégicas. En el caso de los programas que llevamos con medicina veterinaria, una alianza estratégica con los parques zoológicos de la ciudad. También, además de nuestras estaciones experimentales, con varios refugios de pequeños animales, que serían perros y gatos, y están unidos a nuestros grupos de extensión. Nuestros grupos de extensión están en cinco líneas operativas que están adaptadas al urbano y al periurbano. Serían pequeños animales, animales de laboratorio, que tenemos una alianza con el IDEA, que está en Sarteneja, en Baruta, y ellos particularmente con todo el manejo de animales venenosos, para que los estudiantes puedan desarrollarse también en esa área. Más allá de eso, será exitoso el nuevo modelo educativo que se implante en el mundo con la pandemia de la COVID-19 y podremos adaptarnos muy bien y los estudiantes podrán de alguna forma surgir, aprender efectivamente los conocimientos con esto nuevo que viene. Bueno, el ser humano, de forma general, como especie, siempre se ha adaptado. Y este es simplemente un proceso más de adaptación, incluso adaptación social. los profesores.